Música Adoramos con el alma, bendiciendo y ensalzando tu grandeza Y Dios te cantaremos alabanza, en tu casa donde habita tu presencia Reciatamos con el alma enfermesida, seas bendito Señor omnipotente Nos gozaremos y alentraremos en tu presencia Señor Jehová Y entraremos para cantarte que en el santuario tu habitas tú Dando la honra, lo rey lo ores al dulce nombre del Salvador Yo soy el corazón más recopido, para estar en el santuario de tu gloria Y gozar las bendiciones de tu gracia, cuán ilustre o grandioso es tu clemencia De todo corazón nos suplicamos, mi Señor que a ti no nos olvidemos Es perfecta y es una que el oro, abre el alma y es un sabio al pequeño Dichoso el corazón que en el camino, va guardando la gananza del eterno Es al punto y el mandamiento que está escrito, es dichoso el corazón que en ti confía Pedimos mi Señor conocimiento, como quienes siguieron tus preciertos Tu incidencias de tu gloria, mis brothers son prudentes, y lo haces el toqueado de tu gracia Nos gozaremos y alegraremos en tu presencia Señor Jehová Y entraremos para cantarte en el santuario, suavitas tú, santo la honra, llorna y lo ores, a dulce nombre de Salvador. Bienaventurado el varón, que mandó un buen consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, y en silla de espaldecedores la ha contado. Antes de la ley de Jehová, la sugericia, y en su hermita de bien de noche, será como el árbol cantado junto a arroyos de agua. Será con su lujo y su tiempo, y su hoja su caída, y todo lo que haces prosperará. La Biblia nos enseña con mucha fidelidad. De niños muy piadosos que sirvieron a Jehová. Los niños un ejemplo lo tenemos en Samuel, que siendo muy pequeño conoció a Emanuel. Los niños cantaremos en el coro celestial, cuando estemos con Cristo en aquel sitio especial. Los niños cantaremos en el coro celestial, cuando estemos con Cristo en mi corazón. Los niños un ejemplo lo tenemos en nosotros, que simplemente es muy pequeño conoció a Dios. Las personas son muy importantes y son muy pequeños, y son muy puestos que sirvieron a yo. Los niños cantaremos en el coro llamado a Emanuel, que se sentara a Emanuel, que siempre se sentara a Emanuel en los Unidos, y en el coro. También fue Timoteo, fiel ministro del Señor, de niño obediente a la palabra de Dios. Tenemos el consejo que conviene obedecer a los seres que nos dan la enseñanza en la niñez. Los niños cantaremos en el coro celestial, cuando estemos con Cristo en aquel sitio especial. Música Porque Jehová conoce el camino de los justos, a la senda de los malos perecerá. Amén. Música Cantaremos a Jehová por siempre, en el santo y bendito Adán. Música 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 Aventurado es quien te guarda de maldad, y será como un gran árbol, queda fruto en tu tiempo, todo lo que haga aquí, prosperar, así será. Aventurado es quien te guarda de maldad, y será como un gran árbol, queda fruto en tu tiempo, todo lo que haga aquí, prosperar, así será. A un Dios de amor, con fe y constancia, ellos me dicen, que es un camino muy santo y puro, y cada día Dios nos bendice, nos cuida y guía con dulce afán. Estoy seguro que Dios nos ama, abro el sentido de mi corazón, y a Dios le pido que en mis oraciones, que este semestre nunca me olvide. En todo tiempo quiero sentirle, siempre cantarle, siempre orar, vivir confiando y aprendiendo de un gran ejemplo de buen Jesús. Mis padres me enseñan que hay un Dios de amor, que hizo los cielos, la tierra y el mar, la hierba y los frutos con todo su voz, también las estrellas, la luna y el sol. Las grandes ballenas, las aves y peces, muchos animales los traen con poder, también traen al hombre semejante a él, para que la madre viviera en vela. Mis padres me llaman a la casa de Dios, lugar donde habita el Señor celestial, Ahí es donde mora su espíritu rar, ahí es donde canto y alabo al Señor, también me enseñan del libro del Rey, donde su palabra escrita está. Es la Santa Biblia que aprendo a leer, para que conozca quien es el gran Dios. Cuando veo a mis padres haciendo oración, y alaban el nombre de su Salvador, cuando veo que lloran pidiendo por mí, que Dios me bendiga y me guarde hacia el fin. Entonces yo oro por el corazón, entonces le pido a la Rey Celestial, me guarde en tus brazos tiernos de amor, y con tus camis pasos siempre el poder. Música Música Bienvenidos mis hermanos, al santuario del Señor. Música Bienvenidos mis hermanos, a esta fiesta espiritual, donde juntos damos gloria, y alabamos al Señor. Música Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos mi hermanos, que agradable es verte aquí. Música Bienvenidos, bienvenidos, al lugar de bendición, bienvenidos mi hermanos, que agradable es verte aquí. Música Bienvenidos, 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 al lugar de bendición, gracias por haber venido, y así juntos disfrutar, de las grandes bendiciones, del Señor Jesús nos da. Música Bienvenidos mis hermanos, a la casa del Señor, a aprender de su palabra, que nos habla de su amor. Música Música Bienvenidos, bienvenidos mis hermanos, Dios bendiga esta reunión. Música 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 Música